¡Aleluya! Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista El tiempo ha llegado, la mieza está madura Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica A todas las naciones, que Cristo es la vida Y será, ah, ah, llena la tierra de su gloria Se cubrirá, ah, ah, como las almas Bendiciones para todos, en el nombre de Jesús el Señor Estamos en el DERCA, comuna nororiental de la ciudad de Medellín Donde el próximo lunes 4 de junio tendremos nuestra fraternidad Nuestra integración a las 2 de la tarde y a las 5 de la tarde La Iglesia Pentecostés Unida Internacional les está extendiendo la mayoría de la invitación Para este próximo lunes, donde sienten y vengan a todos los hermanos Estamos en la palabra, comunicando al Rey Jesús Tenemos un espacio demasiado amplio Donde ese día serán nuestros hijos de celebración Se invitamos para llamar sobre el Espíritu Santo Porque aún sigue derramando mi profesa El Espíritu Santo, como dice el poeta 28 En los posteriores viviendos derramaré mi Espíritu sobre toda la tarde Todavía el Señor sigue salvando, liberando, restaurando Y haciendo cosas grandes y maravillosas Nos esperamos No hay otro nombre Dado a los hombres ¿Cuál es? Jesucristo ¿Quién es Él? Es el Señor Y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Todo corazón escurre la paz Y será ¿Quién es Él?